Ven a mis brazos, prenda querida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada porque te quiero Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza Yo sin tu amor no puedo vivir Solo que el amar se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos vivo para siempre Porque en tus labios está Miguel Yo sin tu amor no puedo vivir Me ausenta de tu cariño y tu corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que tú vuelvas mi adoración Solo que el amar se seque Solo que el amar se seque Porque en tus labios está Miguel Quiero ir de quererte Porque en tus labios está mi amor no puedo vivir Gracias por ver el video